Se preparan. Partieron. En el primer lugar, Battenbergs por el centro. Lo sigue Gacela, preciosa, el tercero por fuera, pasado para la punta, cuarto de Ingenier. En el quinto, Posicandi, el sexto, Gattuso, pasa al quinto lugar, séptima, empatía. El octavo, Bratai, Brake. En el noveno, Tata Torino, último, Frontier. Comienzan a girar la curva, igualando a Gacela, preciosa, sacando ventaja sobre Battenbergs, tercero de Ingenier, girando la curva. En el cuarto, Gattuso por el centro, en el quinto, Posicandi, y sexto, pasado para la punta. Séptimo lugar, cuando están entrando a tierra derecha, Fanpeta. El octavo, Tate Break, en el noveno, empatía. El décimo, para Tata Torino, último, sigue Frontier en los 300. Gacela, preciosa, la delantera, Posicandi, avanza al segundo lugar, Porropalos. El tercero queda Gattuso, cuarto Battenbergs. En el quinto lugar, de Ingenier, van a enfrentar los 150 metros finales. Gacela, preciosa, sigue en el primer lugar, por fuera, en tardía, atropellada, Tate Break, trata de pasar al segundo, lo consigue, fue tardía, su atropellada. Gacela, preciosa, un cuerpo, y gana Gacela, preciosa, el segundo, Tate Break. El tercero, Gattuso, cuarto, Posicandi, quinto, de Ingenier. En el sexto, Battenbergs, séptimo, Frontier, el octavo, Fanpeta. Noveno, empatía, penúltimo, pasado para la punta. En el último, Tata Torino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!